Bueno, el día de hoy tenemos una misión, el día de hoy tenemos una cocina para pintar. Vamos a pintar las paredes, el cielo y el trim. Pero como miran, la pintura se está cayendo. Se cae con facilidad la pintura que tiene, entonces aquí el supervisor quiere que se le retire toda la pintura, que se elige lo más que se pueda. Después le van a echar nivel 5, pero en este caso tiene primero que premiarse. Lo que vamos a hacer es lijar, después vamos a premiar y al último se va a poner la pintura. Bueno, pues les voy a hacer una muestra. La pintura sale de dos formas, sale con la espátula y sale con la lijadora. Luego se la muestra con la lijadora y la muestra con la espátula. Ok, como ven sale con facilidad. El problema es que se hace mucho polvo, aunque tenga el filtro se hace polvo. Entonces lo que vamos a hacer también es, la otra opción es con la 5-in-1. Ok, ahí quedó. Lo vamos a hacer con la 5-in-1. Le van a poner nivel 5. Este, si lo lijamos con esta lija, con esta lija no ocupas poner nivel 5 porque va a quedar todo liso. Pero si lo lijamos con la, quitamos la pintura con la 5-in-1, va a seguir maltratando un poquito la pared. Entonces es necesario poner nivel 5. Pero no se maltrata mucho, la pintura sale con mucha facilidad. Lo vamos a hacer mejor con la espátula. Porque con la lija se hace demasiado polvo. Nos vemos. Música Bueno pues una vez acabando de escripear Pasamos nuestra lija de plancha Le damos una pequeña lijada Y ya podemos empezar a poner el primer de aceite En este caso vamos a poner el primer de aceite Y van a venir a poner nivel 5 Porque a la hora de estar escripeando Se van maltratando un poquito las paredes Entonces van a poner nivel 5 Para emparejar otra estaba la pared Después de nivel 5 se lija y se premea Ya con base agua Primer base agua Y ya se pone la pintura Bueno pues seguimos con el proceso de De esas paredes Después de que quitamos la pintura Premiamos con pintura de aceite Ahorita ya la pintura de aceite Pasó como 3 días Como 2 o 3 días Y el día de El día lunes Vinieron a Bueno Esto lo que viene siendo la ¿Qué dijo que vinimos? El día sábado Estuvimos Escripeando la pintura Y premiando El día lunes Vinieron a hacer el point up No sé si recuerdan Que les dije que le iban a poner nivel 5 No le hicieron nivel 5 Por la razón de que Las paredes No se dañaron mucho Entonces El nivel 5 Es para emparejar la pared Entonces simplemente Parcharon Donde se dañó O donde la pintura no salió Para emparejar Pero el nivel 5 Se le pone cuando Ya está muy dañada la pared Es para volver a emparejar la pared Entonces como ven Aquí esta parte Pues si Le pusieron casi todo Hay unos cuantos parches Y ahorita Es miércoles El día lunes Vinieron a poner esto Ahorita es miércoles Y ya está la pared bien seca Los parches bien secos Y listos para pintar Entonces Annie lo que está haciendo aquí Está premiando Todos los parches Porque Ya lo he dicho en varios videos La pintura es satinada Es satinada Y cuando es satinada Ya sea satin Excel O cualquier otra pintura Este Se tiene Que primero premiar Para que No se note El parche Entonces Se le va a dar dos manos Todo el tiempo Se le da dos pasadas De pintura Y si Si requiere tres Tres Pero Lo principalmente Son dos pasadas De pintura Así sea El mismo color Se le da dos pasadas De pintura Entonces Este Pues Annie está premiando Vamos a esperar Quizás unos 15 20 minutos Porque el primer Seca muy rápido El primer Pues es flat Todo el tiempo va a ser flat No puedes Puedes Premiar con cualquier Pintura flat O con primer Pero el primer Siempre va a ser flat Entonces Nunca le vayas a poner Una pintura satinada Porque viene haciendo lo mismo Entonces Para que Para que no se noten los parches Tienes que premiar primero Y ya después Puedes poner tu pintura satinada Pones una mano Y pones dos Otra capa Si Este Si le das la primera mano Y se nota mucho el parche Este Ya lo vas a premiar Otra vez el parche Pero ya con tu pintura satinada Antes de dar lo que La segunda pasada Ok Pues vamos a A continuar Ani está premiando los parches Ahorita ya en lo que termina Se va a poner a recortar Y ya este Ya después de 15 20 minutos Ya puedes Poner tu pintura satinada Ya que el primer Seca muy Muy rápido A todos los colegas No importa Si son Viejos Nuevos Como quieran Para el que le caiga El consejo Pues bienvenido Y el que ya lo sepa Pues Está bien compartido Como pueden ver Dice que Esta pintura Es de Hundipot Es una Interior En satin Dice que Lo que Lo que son Las manchas Y es pintura Y primer A la vez También Que con una mano Queda Si Estoy de acuerdo Con ella Con una mano Queda Casi Perfecto Este la verdad Es un color Verde La panita se ve ahí El color verde Que tenía atrás Prácticamente Prácticamente Está cubriendo Bastante Bastante Bien Con una capa Pero La pintura Es muy Gruesa Muy pesada No sé si se podría apreciar A ver acá La textura Por mucho que uno trate De dejar una textura Un poco más fina No se puede Pero ¿Qué pasa? Si ustedes Vienen Y solo les dan Una mano Y se confían De que con una mano Queda Porque simplemente Ella cubre Es una pintura Satin Es una Pintura Como ellas La mayoría Creo que tiene El conocimiento Es una Plástica Entonces Este lado De acá Ya tiene una mano Se ve casi bien ¿Verdad? Pero No está bien Con una mano Se ve todavía No creo No sé si se logra apreciar Se ve como acá Unas Como unas sombras Unas manchas Quiere decir que todavía El brillo No está parejo No está completo No está completo Entonces No funciona Con una sola mano Claro que si lo quieres Dejar para tu casa Y no importa Como se vea Nomás quieres cubrir Que se yo Un color o algo Pero Lo mayor O lo más profesional O lo más bonito Que se vaya a ver Es Primera mano Luego la segunda mano Para que todo Te vaya quedando parejito Y te quede nivelado El color Entonces acá Se puede Ahí yo creo que Se puede apreciar un poco Con la luz Entonces consejo Nunca crean Que con una mano Va a quedar Aunque se vea bonito Siempre Siempre Dos manos Porto Y todo Es para nivelar Los colores Más cuando son Pinturas Plásticas Eggshell Satin Semi Gloss Or Gloss Or High Gloss Pues eso fue todo Por hoy amigos Espero que les haya gustado El video Recuerden siempre Premiar antes de pintar ¿Ok? Bueno Denle like Si les ha gustado el video Suscríbanse Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.